Y bien, el diario Correo, en particular Aldo Mariategui, sostienen que no habría imparcialidad en el proceso de verificación de firmas para la revocatoria de Susana Villarán. Se rechazan firmas, no se acepta la posibilidad de llevar a cabo un muestreo en vista de la cantidad de firmas que hay, que es muy grande, no habría tiempo entonces para terminar de verificarlas todas antes de que el plazo se venza. Y esto serían argucias, en buena cuenta, de la RENIEC para no dar paso al proceso de revocatoria. Y particularmente se señala a Carlos Magno Salcedo, subgerente de actividades electorales de RENIEC, quien efectivamente estuvo en este programa hace varios meses en una mesa de discusión con Tulio Gutiérrez, que es el que está llevando adelante Marco Tulio Gutiérrez, que es el promotor, digamos, de la revocatoria. Y Carlos Magno Salcedo estaba en la otra posición, de alguna manera. Nos hemos invitado para hablar de este asunto. Carlos Magno, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esa es un poco la imputación. No se estaría aceptando realizar el muestreo, que sería la manera en que se pueda avanzar más rápidamente para ser posible efectivamente contar, para que se pueda contar y verificar todas las firmas que se están presentando. Por eso, porque el 6 de julio del 2011 usted escribió un artículo, que en realidad nosotros lo convocamos precisamente por eso, titulado Susana Villarán con la espada de Amocles de la revocatoria. Y ahí, según Correo, ya no recuerdo bien el artículo, pero según Correo, arremete duramente contra quienes promueven la revocatoria. Además, cuestiona que exista una valla legal tan baja en cuanto a firmas requeridas para ese propósito. Y además, usted limpió en su Twitter ese artículo cuando ya era funcionario, incluso de Reinec, según Correo. Entonces, esa es un poco la preocupación. ¿Hay una parcialidad a favor de Susana Villarán que estaría entorpeciendo, digamos, el proceso de verificación? En absoluto. No existe imparcialidad o parcialidad alguna. El trabajo que tenemos es absolutamente imparcial. Precisar algo, en esa famosa entrevista que la han reproducido, yo no estoy en la posición contraria. Lo que yo creo es un análisis político de actores políticos que están en disputa en calidad de analista. Incluso en ese artículo, si alguien lo lee con desapasionamiento, va a ver que tengo críticas precisamente a la gestión de Susana Villarán, a la forma como está manejando, ¿no? Pero que, bueno, en todo caso, ya no vienen al caso sustentables en esta oportunidad y en mi condición de funcionario. Pero, digamos, en ese momento se nos invitan a dos especialistas en el tema de las revocatorias, en el tema electoral. Es por eso que vengo, ¿no? Entonces... Yo creo que no tiene ninguna inclinación a favor de... Pero en ese análisis había una cierta posición a favor de la no revocatoria a Susana Villarán. Lo que sostengo incluso en ese artículo es que señalo que es muy altamente probable que una revocatoria se podría producir. Porque en el análisis de actores que se realiza como analista político, se ve que hay una gestión que es débil, que tiene enemigos que son fuertes, y que tiene una valla legal que es baja en relación a otras circunscripciones. Pero usted señala también, me parece, que la... Digamos, la eficiencia... Que hay elementos de eficiencia en esa gestión, que sin embargo no son percibidos por la opinión pública. Claro, es análisis político. O sea, usted puede leer otros análisis políticos, algunos pueden coincidir o discrepar. Pero el análisis político, digamos, obviamente puede tener un matiz. Pero lo importante del caso es que ese análisis político lo hago en un momento en que no soy funcionario de ninguna institución. Y lo hago además como, por lo menos algunos lo consideran así, experto en materia electoral. Quizás no me corresponda a mí afirmarlo, pero si he sido convocado al Reding es precisamente porque se asume que en algunos años de experiencia, trabajando por ejemplo en la OMP, he adquirido una experiencia en la materia, soy convocado por diversos periódicos como El Comercio, un diario al que muy pocos podrían tilar de izquierdista, se me ha publicado en Perú 21, en La República, en Diario 16, o sea, en diversidad de medios he sido entrevistado, no como funcionario electoral, sino como analista en RPP, en Reiteradas Oportunidades, en CPN, también en IDL, o sea, digamos, los espacios en los que he expresado mi opinión han salido en diversos medios de comunicación y he opinado sobre diversos temas en materia electoral, de partidos políticos, etcétera. Entonces, ¿por qué no aceptar, se pregunta en el diario Correo, la técnica del muestreo, considerando que hay una gran cantidad de firmas y que no alcanzaría el tiempo para procesarlas individualmente? Pasando a la página de este cuestionamiento personal, vayamos a las razones. Son básicamente tres los argumentos que han sido esgrimidos por el director de Correo que probarían la presunta parcialidad de parte del reniego o de parte mía como funcionario. El primer argumento esgrimido en una de las primeras columnas, porque ya me está dedicando bastantes columnas editoriales, primeras planas y páginas centrales. Se ha vuelto usted célebre. Sí, ciertamente yo creo que le tengo que enviar un agradecimiento a Aldo por darme tanta celebridad no buscada. El asunto es el siguiente. El primer argumento es que le parecía sumamente misterioso al señor María Tegui que en la verificación automática, electrónica, nos mochásemos en el RENIC más de 100 mil firmas. Sí, pues rechazaron más de 100 mil firmas. El misterio tiene una explicación fácilmente computable y que ha sido recogida por algunos diarios. Fueron 160 mil firmas en realidad, no fueron 100 mil. De las 160 mil firmas, la mitad, 80 mil firmas, se depuraron porque el UBGEO no correspondía. Eran ciudadanos que no residían en Lima Metropolitana. Es decir, ya muy cercana a la cifra que señala el señor Aldo María Tegui. El resto, los 60 mil restantes, corresponden a no coincidencias entre el nombre y el DNI o el DNI inexistente. Es decir, a inconsistencias que justamente se detectan en esta etapa electrónica. Pero se dijo que eran firmas falsas y eso no necesariamente implica que sean falsas. El RENIC nunca ha dicho que sean firmas falsas. Es más, yo... El momento en que en cualquier procedimiento de verificación de firmas se establece si eventualmente pudieran existir firmas falsas porque RENIC tampoco dice que hay firmas falsas, solamente encuentra indicios, es cuando se acaba la verificación y se hace un procedimiento que está contemplado en la directiva que se llama visión de conjunto. De acuerdo. Es decir, no ha salido de RENIC ninguna versión de que hay firmas falsas. Simplemente fueron 160 mil registros que fueron depurados porque simplemente no correspondían... Entonces, ¿cuántos quedaron hábiles? Quedaron 296 mil registros hábiles. 296 mil. Mil registros son los que pasan a la etapa semiautomática o visual. Así es. Que es cuando se coteja las firmas que están en los prendillones con la firma que tenemos registradas en la base de datos del RENIC. Entonces, ¿para eso es que se pide el muestreo? El promotor de la revocatoria es el señor Carlos Vidal Vidal. Él tiene un apoderado que se llama el señor Boris Alegría. Ellos en ningún momento han requerido a RENIC la posibilidad de utilizar el muestreo. Ellos se han sentido conformes con el procedimiento tal cual. No lo han cuestionado en ningún momento. Bueno, pero independientemente de eso... Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que dice la directiva del RENIC, de verificación de firmas del RENIC? Que es una directiva que fue aprobada ciertamente el 30 de marzo de 2010, antes que empiece la actual gestión al mando del doctor Jorge Irribar en Lazo, que empezó en febrero del año pasado. Lo que establece la norma de manera correcta es la siguiente. ¿Cuál es la regra? Se procesará el 100% de los registros declarados hábiles de la primera etapa. Esta es una regra que en realidad se ha recogido en todas las directivas que a lo largo del tiempo ha tenido el RENIC. Y desde el año 2001, RENIC jamás ha aplicado el muestreo, ni siquiera en verificaciones muy grandes. Hay una excepción. Hay una excepción, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que señala el diario Correo es que, digamos, ahora están dadas las condiciones para aplicar la excepción. Así es. ¿Qué es lo que señala el diario Correo haciendo eco de algún vocero que no es parte ante RENIC? Porque, insisto, quienes son parte en el RENIC, en ningún momento han siquiera solicitado hoy RENIC, ¿por qué no utilizas el muestreo? Ya. ¿No? Y se dan por satisfechos. A ver, tenemos que me están pidiendo ir a una pausa y regresamos ya con su explicación específica. María creció en el campo con sus primos y hoy que vive en la capital los llama siempre. Por eso ellos decidieron unirse a la RPC de Claro para hablar entre sí y con muchos más a tarifas reducidas. Es que todos podemos ser parte de la RPC de Claro y armar nuestra propia red. Porque si tienes Claro, lo tienes todo. Si es hombre, se va a llamar Mateo. Y va a ser mujer. Vas a ver, va a ser... ¡Arquitecto! Quiero ser arquitecto. Acá, por ejemplo, pondría una chimenea. O el baño de visita. Atrás, la escalera de caracol. ¡Ah, mira! Por acá la salida de emergencia. Desde que nace, ya puede ser lo que quiera. Seguro para Fondo Universitario Pacífico. El seguro de vida que te permite garantizar un fondo para el futuro profesional de tu hijo. Vive Pacífico. Seguimos conversando con Carlos Magno Sanseo, subgerente de actividades electorales de RENIEC. Bueno, estábamos hablando entonces de ¿por qué no se puede aplicar la excepción? Ya. ¿Qué es lo que dice la norma de manera literal? Pero primero, ¿cuál es el argumento de... del medio de comunicación en cuestión o de algún vocero que no es parte ante RENIEC? Que, como hay un número grande de firmas, habría que aplicar el muestreo. ¿Qué es lo que dice la norma? Porque no alcanzaría el tiempo. ¿Qué es lo que dice la norma? Excepcionalmente, ¿cuándo se aplica esta excepción? Cuando el número de listas de adherentes, es decir, el número de solicitudes, exceda la capacidad instalada y operativa de la subgerencia de actividades electorales, que está a mi cargo, se podrá utilizar la técnica del muestreo. Es excepcional, es potestativo, y es cuando la capacidad operativa de el área que está a mi cargo no puede atender las solicitudes. Bueno, ¿y ustedes tienen capacidad operativa? Tenemos absolutamente capacidad operativa. ¿O sea que van a poder terminar antes del tiempo, antes del plazo indicado, van a poder revisar todas las firmas? De verificar las firmas que se nos han presentado concretamente, sí. Porque están pidiendo presentar un lote adicional de 400 mil y hasta ahora no los pueden presentar. Pero es pertinente que le explique algo. ¿Cuál es el plazo que rige el trabajo del RENIEC? El plazo que rige el trabajo del RENIEC para realizar la verificación de firmas de adherentes es de 30 días hábiles. ¿Cuándo vería excedida mi capacidad operativa? Cuando por una sobredemanda de solicitudes, yo no podría atender estas solicitudes en el plazo establecido. Ciertamente, jamás nos hemos tomado los 30 días. Jamás. ¿Cuántos días han pasado? Las solicitudes, en promedio, se tardan uno o dos días en ser verificadas. ¿Qué es lo que hemos hecho para este proceso de verificación? Hemos ampliado nuestra planta de verificación. Yo he pasado de tener seis trabajadores que hacían verificación de firmas a tener actualmente 48 trabajadores dedicados a esta función que trabajan en doble turno. Con esa capacidad operativa, si hoy día me presentan una solicitud, mañana o pasado, está siendo atendida. Pero obviamente si son más pequeñas. ¿Qué pasa cuando una solicitud es muy grande como la de Lima? La de Lima empezó con 450 mil firmas. Fue admitida a trámite el lunes 14 de mayo. Al día siguiente se empezó el procedimiento de verificación. El 15 de mayo se hizo la verificación electrónica, que es donde fueron depuradas las 160 mil. El día miércoles, o sea, el día siguiente empezó la verificación visual, la verificación, el cotejo. Y estaríamos nosotros de terminar o mañana, al final del día, o a más tardar el lunes en la mañana. ¿Lunes en la mañana se terminaría de verificar este lote? No, no, el jueves en la mañana. Mañana y miércoles este lote. ¿En cuántos días nos habríamos tomado? Nueve o diez días para verificar casi medio millón de firmas. Eso, permítame decirlo, constituye un récord respecto a la capacidad de una institución de verificar firmas. Bueno, pero tienen 400 mil más que todavía no las pueden presentar mientras no terminen ustedes. Porque el procedimiento establece que si no completan las firmas y no llegan, concluido un primer lote, se establece cuál es el número que le faltaría. Si es que se produce esta voluntariedad, señor, le faltan X número de firmas, puede usted presentar un lote adicional que tenga mínimo ese X número de firmas. Y eso lo podrían presentar inmediatamente obtenido el resultado, podrían presentar ¿Y cómo va el resultado? Nosotros ahorita ya hemos verificado 235 mil firmas, ¿no? Faltan, digamos... ¿Y de esas 235 mil cuántas son válidas? Un promedio de un tercio de firmas aproximadamente son las que se están declarando inválidas. Ah, ya, o sea que aquí un tercio de 235 mil... Aproximadamente, ¿no? Son números gruesos, ciertamente, ¿no? Ya, ya. Entonces, eso es más o menos el resultado... Se requiere total 400 y pico mil... ¿Cuántas firmas se requieren para aprobar? Para la vía metropolitana se requieren 400 mil firmas. 400 mil firmas. Ya. El otro elemento que es menester considerar es el siguiente, ¿no? Para realizar este procedimiento, cada uno de los verificadores se encuentra acompañado de un representante del promotor y de un veedor acreditado por las autoridades que serían sometidas a revocatoria. Ya. Que permanentemente están con el personal viendo la transparencia del proceso. De acuerdo. Es decir, ¿qué es lo que yo le quiero el mensaje que queremos dar? Nosotros hemos sido absolutamente escrupulosos en el cumplimiento de las directivas y normas que rigen este procedimiento. No hemos trasladado ninguna disposición. ¿Cuál es el problema concreto acá? Que, lamentablemente, para algunos promotores no les alcanzaría el plazo fijado por el Jurado Nacional de Elecciones para admitir las solicitudes que incluiría en la consulta, en la primera consulta convocada al mes de septiembre, que no va a ser la única consulta. Seguramente el jurado va a convocar a otras consultas porque el periodo de revocatoria va a ser el año 2012 y 2013. Para efectos de la consulta que el jurado ha establecido en su cronograma que es en septiembre ha determinado que va a aceptar todas las solicitudes que hasta el día 25 de mayo cumplan con los requisitos tanto el requisito de renieg de las firmas como el requisito que tienen que acreditar ante la OMS. ¿Hasta el 25 de mayo se pueden presentar? Lo que se termine de verificar hasta el 25. Hasta el 25 de mayo. Pero el 25 de mayo ya es pasado mañana. Es pasado mañana. Claro. Es pasado mañana. Entonces no van a poder verificar las 400 mil firmas adicionales que vienen. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría? Ah. Le pongo un ejemplo. Entonces sí se necesita el muestreo. No, no, señor. Me acaba de confirmar. No, señor. El muestreo no se necesita porque la norma que establece el muestreo tiene que ver con mi capacidad operativa que está suplitada por mis plazos. Sí, pues, pero sus plazos, si el plazo es el 25, entonces no van a tener... No, no. El plazo del 25 es el plazo para los ciudadanos, para que ellos sepan y puedan prever y organizarse para alcanzar a cumplir con los prerequisitos en RENIEC y en OMPE para que puedan presentar su solicitud al Jurado Nacional de Elecciones. No es un plazo mandatorio para el RENIEC. RENIEC... ¿RENIEC puede verificar hasta cuándo? RENIEC va a verificar indefinidamente. O sea, van a seguir llegando solicitudes el día, la próxima semana y el próximo mes y RENIEC va a seguir verificando. ¿Por qué? Porque todo el periodo de revocatorios... Pero no entiendo el 25 es un plazo para que se presenten las listas a la RENIEC. A ver, es un plazo que el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido en un cronograma que lo que reciba el jurado hasta el 25 lo va a acumular para una primera consulta que es en el mes de septiembre. No quiere decir que ahí se acaba el proceso de revocatorias. Los ciudadanos, los promotores van a seguir... el jurado... O sea que esto de hecho ya no funcionaría para el septiembre, la revocatoria. Esa es una cuestión sobre la que RENIEC no se puede pronunciar. O sea, es el Jurado Nacional de Elecciones quien ha establecido un cronograma, no el RENIEC. El RENIEC se rige por los plazos que le fija la ley. O sea, por eso, esto del 25 de septiembre... Del 25 de mayo... Del 25 de mayo, perdón. ¿Por qué? O sea que si el jurado la solicitud de firmas validadas por la OMP para la revocatoria de Lima ya no se haría la revocatoria en septiembre. Según el cronograma del jurado, así sería. De hecho, Según el cronograma del jurado. ¿Y hay otras convocatorias fuera de septiembre? Por supuesto. Siempre en los periodos de revocatoria han habido dos o tres consultas. O sea, dos o tres fechas en que se acumulan diversos procesos. O sea, no es la única fecha que va a haber en septiembre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es la lógica de establecer este cronograma del 25 de mayo? Es para que los promotores se organizen. Yo le pongo un ejemplo extremo. ¿Qué hubiese pasado si los promotores de Lima me presentaban la solicitud del 24 de mayo? ¿Ya? Un ejemplo extremo. Yo no hubiese estado en ninguna capacidad, ciertamente, para verificarlo en un día. Claro. ¿Verdad? Sí. ¿Eso de quién es responsabilidad? ¿De Renier? ¿O de los promotores que presentaron una solicitud tan grande un día antes? Lo que le quiero decir es lo siguiente. O sea, son los promotores los que tienen que tomar la previsión del caso para, justamente, llegar al plazo que el Jurado Nacional de Elecciones está establecido para... Bueno, pero si ustedes hubiesen aplicado el método del muestreo, ya tendrían hace varios días el resultado de este primer lote y, por lo tanto, si hubiese ingresado el segundo lote tendrían ya probablemente el resultado del segundo. Hay otro elemento. ¿Por qué es excepcional el muestreo? Porque en realidad usted recordará el periodo de la transición a la democracia post-Fujimori. Uno de los grandes cuestionamientos que hubo para la institución de diversos partidos políticos en ese momento es que precisamente por utilizar la técnica del muestreo se sospechaba de que muchos o algunos partidos que pudieron haberse inscritos no tenían las firmas reales. Bueno, pero el muestreo es una técnica científica. Está bien, pero digamos hay un elemento que considerar y la excepcionalidad está dada por la capacidad operativa de RENIEC y esa capacidad no está excedida y lo podemos demostrar. Bueno, está excedida en el sentido de que si se hubiese aplicado el muestreo pues hubiesen podido llegar para la primera consulta de septiembre y ya de hecho no van a llegar. Eso es una especulación porque nosotros no sabemos si los promotores van a estar en la capacidad de presentar un segundo lote con el número mínimo de firmas. Dicen que ya tienen 400 mil. Bien, Carlos Magno Salceo nos ha ganado el tiempo lamentablemente a nosotros también y no solamente a la RENIEC para este asunto. Muchas gracias por su participación. Ok, muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con Antonio Cárdenas, fundador de los comités de autodefensa del BRAE, los legendarios que derrotaron a Sendero en la década del 90. Regresamos.